qué tal amigos bienvenidos a su canal JaviKamerGT un saludo un saludo para cada uno de ustedes y aquí seguimos con snow roller ok vean vengo de ir a traerla este blindado vengo de ir a traerlo de las misiones que estoy realizando pero si se dan cuenta en el camino destruyó esta rueda está completamente reventada puede ver ahorita que avance mira está hasta más no está ni redonda la traigo reventada incluso aquí abajo donde está el ataque de combustible nos dice entonces vamos a ir a a ver creo que no he marcado la ruta vamos a atravesar aquí estos árboles y nos vamos a venir acá para venir a reparar ok vámonos pues y hoy si tengo bastante maquinaria lista para trabajar como pudieron ver en el vídeo anterior que hay bastante que realizar acá y la verdad que el camino está y aquí está difícil pasar aquí no conviene que buscar jugar por donde pasaron vamos por acá tenemos unas cuantas misiones que realizar pero la dificultad de los del camino de los caminos del terreno y en imandra la verdad que está complicando todo está poniendo un poco más divertido a por decirlo así pero aquí vamos ah y les comento que estuve estuve realizando otras misiones pendientes o cargos como lo que más hacemos son misiones son los contratos pero también están los encargos cuáles son los encargos son los contratos particulares que estaba que les comento que estoy haciendo verdad limpiando los mapas anteriores y esta de mir no me había fijado que había un vehículo que podía ir a encontrar que me iba a quedar con él y resulta para tener una buena sorpresa de que me dieron otro de estos tengo otro blindado excelente noticia excelente noticia tengo otro blindado más exactamente igual bueno ya tengo toda la maquinaria todos los vehículos que traje aquí estamos con toda la maquinaria lista y aquí tengo para reparar ya que como no he encontrado todavía el taller que está por aquí escondido está muy escondido entonces vamos a tener que traer toda la maquinaria posible verdad vamos a repostar también la reserva pero quiero la reserva ahí está a la reserva si la tengo bien lo que no tengo es llanta de repuesto veamos este es el vehículo que tengo de para reparar uy pero no sé si éste tiene llantas vamos a ver ah pero tengo que cambiar de camión cambiar de camión bien veamos si éste tiene para reparar a ver a ver a ver ah si tiene seis llantas para reparar entonces vamos a reparar la suspensión ahí está y creo que ya reparó la rueda o no ah no rueda siete de ocho vamos ahí está ocho de ocho hasta se escuchó ahí el sonido de la reparación bueno hay que cuidar porque me quedan cinco ruedas y 562 puntos para reparar ok bueno bueno y antes de continuar aquí ahí pues disculpen ahí que no no he estado muy activo ahorita en el canal por un par de días pero la verdad que se me complicó bastante porque miren que estuve un poco de salud dolor aquí en la garganta todavía no se me ha quitado entonces tengo el malestar ahí no no podía hablar mucho entonces disculpen que no haya subido contenido pero estoy avanzando subiendo un poco más verdad de contenido y aquí vamos a hacer un poco el esfuerzo porque ya dos días ya bastante y la verdad que si se me complicó bastante pero no no se me quiere quitar esto ahora aquí vamos ahora aquí vamos aquí vamos voy a intentar no hablar mucho también porque eso tampoco te va a ayudar verdad vamos a hablar ahí las cosas más importantes que encontremos que voy a hacer ahora en el último episodio que subir resulta de que venía con camión ahí para ir a trabajar esta misión de para realizar el contrato de un recuerdo pero por querer pasar en un espacio muy pequeño de hielo porque se recuerdan verdad y ahí termina el vídeo entonces vamos a voy para allá para sacar ya que ya que este blindado es de lo mejorcito que tenemos para revolcar y avanzar en ese terreno difícil aquí lo llevo aquí lo llevo aquí lo llevo oculta muy bien todo creo que todo va normal de repente hielo lodo pago pasé aquí con el camión que traía como le costó pasar por esta parte miren como voy aquí de fácil con este blindado igual voy a pasar despacio porque como les digo no tenemos taller cerca y no quiero gastar los recursos de reparación y ruedas que tengo que ahora son muy limitados tenemos que cuidar más los vehículos tenemos que cuidar más bien aquí tengo este puente caído recuerda verdad que no sepamos pasar por él pero tenemos aquí un desvío por aquí es donde vamos a encontrar el vehículo lo que ese accidento vean miren ahí está se fue se fue de lado entonces vamos a jalarlo pero como este blindado no tiene no tiene cadenas verdad entonces vamos a poner por acá bueno entonces aquí a ver si me llega el si llega esto ah si llego bueno jalémoslo pues esas piedras esas piedras que tengo no 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 creo que den mucha atracción miren ay 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 él me está jalando a mí vamos a ver tal vez más acá tal vez más atrás es que este tiene una gran potencia que pasa ahí ay dios miren una gran piedra ay dios mío bueno ahora que me ayuda a salir es que ese es el lo malo de uy uy casi casi lo terminó de empujar lo único malo de eso son esas piedras si esas piedras se meten así debajo en medio de este blindado ya fuimos feo pero entonces mejor por acá ver aquí donde no hay tanto hielo no hay tanto hielo veamos si aquí nos funciona bien a ver vamos a ver ahí está miren 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 que les dije bien tiene una potencia este monstruo ahí va a robar bien ahora solo lo voy a jalar un poco para este lado para después voltearlo no hombre no 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 vamos a jalarlo aquí es que aquí ya estoy en el hielo tengo que estar en en tierra para poder jalarlo bien bien aquí si ya si lo jacamos ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va vamos más jálalo de seguro es otra piedra que tengo ahí en medio eh si cabalo eh otra gran piedra es que en serio como que busca meterse ahí las piedras o no nomás que le demos el giro ahí para esquivarlas ok las buscaran bien ahí estamos ahora creo que si así ya se podría voltearlo ahora este tiene el motor calado es cierto qué tan dañado tendrá el motor ay 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 no me acordaba vamos vamos bien tenemos el motor cambiamos de camión miren el motor de este tiene el motor muy dañado creo que creo que en lo que afecta ahí es potencia pero avancemos un poco porque de aquí que regrese por mantenimiento y todo eso ya veremos ok entonces aquí lo que tengo que hacer es pasar despacio para que no vaya a caerse o volcar otra vez vamos así ve una de las ventajas de tener pedales esto con el volante es que podemos regular la velocidad o la aceleración bien ahí está listo salimos vamos muere aquí la situación ah era aquí esta verdad era solo venir a tomarnos una fotita por acá creo sí era que nos teníamos que acercar aquí a tomar una foto era una misión sencilla bien vamos a este hielo miren aquí se va a hundir ve lo que les dije por el color nos podemos ir y la madre el hombre tanto se hundió esto a la gran y quedó completamente a la madre quedó esto pero y una vez lo dejó ah pero bien estamos saliendo a ver a ver sigamos aquí manejando tenemos que salir vamos 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 bien bien eso la gran no me esperaba yo que se hundiera tanto aquí lo que tenemos que hacer es girar el volante derecha e izquierda derecha e izquierda entonces va buscando como tracción ahí está ve la rueda detrás todavía no a ver cambiemos a bloqueo diferencial ahí vamos ahí vamos ahí vamos esto si es una trampa mortal ustedes esto si es una mega trampa miren un poco daño las se daña la suspensión ahí el bloqueo diferencial no lo podemos tener no lo podemos estar usando en momentos en los que no uy otra vez wow wow bueno yo creo que vamos a tener que vamos a traer el blindado mejor para ese tipo de misión creo que nos conviene más el blindado color con una suspensión alta creo que nos libraríamos de problemas con las piedras de este blindado pero no creo si si en algún momento se le pudiera colocar ese tipo de suspensión a estos a estos vehículos bien y salimos vamos pues aquí se nos tocará meternos en el hielo en el agua congelada a ver pero igual busquemos donde menos aquí es donde me iba a meter supuestamente esas como esas como partes blancas creo que no mucho pero vamos 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 aquí ve vamos bien es una trampa está en la misión estaba como sencilla pero vean ahí la gran trampa que tiene esto y lo que querían acá era que visitáramos un barco viejo para tomarle fotos ahí está miren un destructor serano una coraza bien un recuerdo si es eso toma te lo has ganado bien ahí estamos ahora ya podríamos hacer el otro rato la otra misión esta que es de venir acá por el módulo de detección verdad en la de remolques bien ahora como cada misión aquí nos dice nos dice aquí cuáles son las recompensas por ejemplo aquí nos quedaríamos con los vehículos blindados va a ser interesante verdad vean esta otra no tenemos recompensas aparte de dinero y experiencia esta otra de acá tampoco esta de aquí miren que tenemos nos dan un semi remolque de plataforma ancha nos dan un muñequito de perro salchicha en el tablero y fragmentos de un avión bueno y este de aquí nada a que voy con esto en ninguno de estos nos dice que nos dan de recompensa un taller recuerdo que en taimir si decía recompensa un taller y ahí estaba no sé si era taimir creo que sí pero eso es lo lo curioso de eso de verdad lo que no sé pero bueno vamos entonces a a recuperar ese vamos a recuperar eso y lo que voy a hacer es que me voy a venir aquí por la orilla este ya lo que ya está quebrado lo que tiene es de que no se hunde no se va a hundir vamos a venir aquí por la orilla vean ese tono gris ese sí quiere decir que sí veamos si nos podemos subir acá ah no 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 tendré que pasar por el por el río por este hielo quebrado es tendré que pasar por ahí mis amigos porque no veo por otro lado vamos pues esto es una trampa miren oh me quedé atorado puede ser me quedé aquí atorado ya no se movió para atrás muy poco muy poco por lo menos se está moviendo para atrás a ver una velocidad baja tal vez pero para de retroceso a ver eh vámonos al otro camión a ver si lo podemos sacar de ahí por lo menos para devolverle el favor jejeje por por sacarme por salvarme aquí que me devuelva el favor a ver qué tal me va bien 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 si llega el cable espero que el motor uy no llega espero que el motor no esté tan dañado que no pueda para apalarlo bien vamos pues ahí viene bien 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 ayudándonos entre compañeros tú me ayudas yo te ayudo listo bueno a ver hay pero hay algo curioso con esta misión porque cuando estuve yo buscando las mejoras ya me había aparecido esta ya había venido aquí para encontrar esta mejora verdad ya me había salido ya me aparecía el detector de metal porque precisamente es el que tiene adaptado este verdad que es esta parte que está acá no sé por qué tengo que ir allá otra vez pero bueno vamos si así dice esto vamos lo bueno es de que todo este camino de aquí es asfaltado con hielo pero tenemos cadenas entonces no hay problema por el desvío por acá a ver qué tal nos va aquí entonces ok vámonos pues wow escucharon cómo encendió ese motor encendió pero así con un sonido espantoso veamos a ver qué tal funciona aquí ya que tengamos que exigirle bastante al a este camión qué pasó ya me quedé atorado hambre apenas estoy empezando no sean así ahí está es que estas piedras son demasiado grandes demasiado grandes para para esta suspensión no, 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 no nombre 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 no quiero que vayas a volcar otra vez no seas así ay ay como enderez cuesto ay dios y ahora qué hago bien, bien, ahí está ufale menos mal salvado bien ahora ahora como le hacemos para pasar por acá es que estas piedras están pero de lo peor ustedes ni paso ni nada vamos a ver cómo le hacemos aquí para pasar a ver y si jalo de aquí a veces no volcamos bien, 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 bien ah no regresemos por donde venimos si es que podemos a ver necesito un árbol fuerte creo que este, verdad bien cuidado bien, ahí estamos entonces rodiemos por acá eso, ahí vamos, ahí vamos lo que pasa es que no es como el blindado el tatarin que podemos pasar encima de cualquier piedra ya con estos camiones tenemos que esquivar y por ejemplo aquí tenemos un gran poste de luz miren me golpeó la transmisión no la sí directo un golpe directo a la transmisión bien, vamos pues a la en la que Gracias por ver el video Bien, aquí vamos por estas piedras congeladas Bien, aquí a la derecha nos tenemos que desviar para ir a encontrar esa mejora Aquí, ojo que esto es agua, es hielo, miren Cuidadito Aquí convendría mejor pasar a ti atrás de este poste de luz de alambrado eléctrico Ahí está Con el tatarin he pasado muchas veces por ahí sin ningún problema Pero con este, olvídense, miren ahí como se deslizan las ruedas Tenemos que ir con el diferencial mejor Aquí arriba está la mejora Veamos, porque yo recuerdo fuera de cámara Que usé el blindado para ir a buscar todas las mejoras que estaban en este mapa Y recuerdo haber encontrado este módulo de metales, detector de metales Pero como es parte de la misión tenemos que venir aquí Si no, no nos deja seguir en las otras dos o tres partes más Tenemos que ir a buscar dos blindados, si no estoy mal ¡Suscríbete al canal! bien ahí está siempre en las mejoras cerca de donde está la mejora hay un vehículo abandonado pero en este caso no hay nada muy bien pase completada no hay nada como les dije pero si no no podíamos ir a buscar el primer vehículo que se está a la madre miren dónde está qué viajes o te tenemos que hacer wow como vamos a llegar ahí que no puedo venir aquí tampoco que no hay donde sólo que baje aquí pero se está lleno de árboles y aquí no hay cómo pasar del otro lado miren aquí coche blindado vea 20 este es uno de ellos bueno entonces marquemos ruta para viajar regresamos por donde venimos metemos por acá que hay combustible a ver por donde más a este lago de acá no se podremos pasar por ahí verdad no ya se regresemos mejor a este a esta carretera disque carretera pero creo que es lo mejorcito que hay por el momento vamos a pasar por todo esto seguimos aquí de largo bien aquí ya nos desviamos vamos por acá sí y aquí nos vamos a venir por todo este lago espero que si se pueda pasar bien veamos si podemos pasar bajo de este puente y aquí que hoy llegamos hasta acá vamos acá y habría que ver cómo rodeamos y bajamos por aquí miren bueno que viaje es otro que tenemos que hacer y mejor si lo hacemos de día verdad ya volví a golpear la caja de cambios otra vez disculpen que no pueda hablar mucho pero de malo de la garganta de una gripe también que medio medio entonces perdonen ahí verdad yo lo estaré hablando en momentos así donde más importantes bueno regresemos al camino principal y casi cuidado este camión es muy bueno pero tiene un gran problema cuando está en modo de suspensión alta resulta ser más alto que ancho y eso peligra bastante y es bastante propenso a volcar ya eso es el defecto que le he encontrado a este Western Star es un ¿qué? Western Star 49X aquí igual verdad tenemos que es que se cruce debe estar lleno de agua congelada bueno y tan congelada porque se quiebra es un hielo frágil muy frágil mejor evitemos pasar por ahí bueno y creo que ya podemos deshabilitar esto porque el camino ya no es tan malo vean el motor de este camión está dañado bastante dañado casi en un 75% pero está funcionando bien no he tenido que forzarlo mucho que es donde me imagino que es donde más se notará el daño pero usémoslo lo más que podamos ok tendría que traer el camión este de de reparación pero quiero economizar lo más que se pueda esos recursos bien bien lo rodiemos estas piedras no les digo miren es que se inclina demasiado me parece que fuera a volcar bien ojo con árboles como estos porque madre miren eso ya vieron y aquí como pasamos pasemos para el lado donde está donde el tronco es menos grueso tal vez uff la madre que se le ocurrió y lástima que este no lo podemos cortar o algo hombre que no puedo pasar a ver aquí bien que golpazo le sapea hombre y tengo que cuidar el motor ok más rocas lo hacemos por acá lo que tiene este que es comparado con el tatarin en lo que es mejor es la suspensión que es más elevada entonces es más fácil de esquivar bueno pero pierde potencia también uy uy me estoy metiendo como se escuchan helicópteros pero buscamos en el cielo y no se ven doles el sonido a ver esta misión que pide miremos nos pide combustible ah combustible y voy para allá donde está el combustible aquí ah ahí está allá atrás lástima miren que podría venir a traer ese combustible y llevarlo aquí tengo ah eso voy a hacer eso voy a hacer aprovechando el viaje voy a venir aquí si mejor de una vez ya que estoy por acá si pues si vámonos para atrás aprovechamos ese viaje esa vuelta ok porque en caminos en mapas como estos cada recorrido que hagamos tenemos que ver de que modo vale la pena y por eso fue que planeé traer este camión aparte por el detector de metal que muy poco lo tienen es verdad que este camión y otros pocos lo tienen y por eso le coloque esa plataforma ahí para que para poder llevar cargamento vamos a regresar pero a ver ahora voy a regresar hasta acá seg creo que voy a tener que pasar otra vez por el tronco caído creo que si si ahí está el tronco eso no 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 está bien allá adelante está como como lo esquivamos solo que me meta aquí para rodinar en serio no quiero estar golpeando más este camión está demasiado dañado demasiado dañado está prefiero gastar combustible o tiempo al pasar aquí es que se me llega a dañar más el motor creo que ya estoy muy cerca de un daño muy fuerte que ya no podrá avanzar más como no se me ocurrió esto antes como no pero bueno ya ya estuvo miren estos postes que nos colocaron aquí quedaron perfectos bien fíjense que hay una técnica que se usa para emergencias cuando hay que reparar una de ellas es hacer algo como esto venimos acá y vamos a comprar vamos a ver miren este de mantenimiento combustible inundar para reparar miren esto podemos comprar cuesta 7000 tenemos este de servicio creo que nos conviene más este de servicio porque combustible tenemos para aquí cerca entonces voy a comprar este de servicios lo voy a dejar para acá y así logro repararlo cuesta 6000 pero después lo podemos a ver ahora si miren reparar podemos reparar por nuestro editor ahí está preparamos ahora si ya nuestro camión ya está al 100% entonces este camión de servicio lo podemos dejar acá y nosotros seguir con nuestro recorrido ya con eso ya nos garantizamos el ver una potencia adecuada una buena potencia de nuestro camión ya está reparado y todo ¿verdad? es una estrategia que se puede usar lo único que nos sale caro es si tenemos que comprar como que de esos pero son como eso no lo recomiendo ya que no no recomiendo hacerlo porque nos gastamos el dinero bueno no sea de que tenga mods de dinero infinito o todo eso pero por ejemplo yo me quedé sin dinero esto es lo que estuve jugando fuera de cámara era lo que estuve realizando fue vender varios remolques que era lo que tenía que llevar aquí ustedes esto no era ¿verdad? oh oh combustible era ¿verdad? ¿cuántos eran? uno o dos uy por estar hablando bueno me voy a ver dos igual no me voy a ver más ya veremos bueno vámonos entonces lo que estuve haciendo fuera de cámara es que en los mapas todos los remolques que encontré o que compré los vendí entonces logré recuperar bastante dinero y eso es lo que hay que hacer al terminar un mapa lo que podemos hacer es vender los vehículos que no están usando y los remolques también es un dinero que se recupera que no sabemos cuando lo ya por ejemplo así ese remolque de servicios de alimento que compré pues ese más adelante lo lo voy a vender para recuperar ese dinero ahí sí que tenemos que ir viendo nuestras estrategias que estrategias vamos a empezar ok tengo que procurar avanzar rápido también porque me quedan 18 me quedan 18 galones no sé está 17 voy a apresurarme a pasar por acá vamos 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 avanza si haces así piedras que pasa aquí las piedras vamos tú puedes bien ahí ah creo que tengo un tronco ahí adelante llega como démonos acá pasa pasa esto ah es que miren esas grandes tías las ratas que tengo ahí les digo les digo esta es un perdido está ahí pasamos oh wow está atoradísimo les digo es que en este que en este si no es una cosa es otra en serio vamos 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 pues la piedra vuela 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 puedes ahí está bien vale que me voy a botar la carga también también ya 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 complicado esto es serio Tengo mucho combustible para estar, es que no tengo otro lado de la charro, ok, ¿ves? Ah, no, no hay, dice ahí, a ver si tenemos que salir de acá, bien, 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 pasa, 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 eso, está, ahí vamos, ahí vamos, ahora sí, bien, miren, aquí adelante hay un tronco enganchado, se me ocupe algo, estamos, es, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos Panza ¿Qué me detiene? Nada que me... Ay... No sé qué hacer aquí... Esa piedra de plano... Esa piedra de plano... Esa piedra de... Destroz... A la situación... Esa... Vean esa piedra... Miren... Esa piedra donde está... Ahí abajo de la puerta del... Esa piedra... Esa piedra... Está... Destroz... Toda la situación... Vamos a empezar a pensar bien... Pensemos bien por... Este... Yo creo que por aquí está bien el paso... Miren... Aquí está difícil... Vamos, vamos, vamos... Ve... Es que el... El suelo ya está muy malo... Ya no... Esto... Ya no... Bien... son mis amigos lo que a los peos como nos va a poder este lado creo que sea una buena idea pero el combustible es así en voz voy a volcar es ser la verdad que creo que lo que me está afectando bastante es el peso el peso de tango, el subtaque es de combustible voy a dar un poco por ahí y el bloqueo diferencial es tierra ahorita si apenas un poco apenas un poco vamos tendré que ir a traer el ratanito ir a traerlo para que saque por aquí encuentro esto miren aquí ya me vine hasta el otro lado es que miren esa gran piedra si bajamos es que esa no tracción de nada esta ustedes cae de mal esto de quedarse quedarse atorado así no 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 porque lo que pasa es que el tatarin aquí va a causar a un monje que va a bailar hay cadenas 수�fanos que hubo otra de plano lo que afecto bastante fue el peso, el peso del combustible, los dos cargapritones lo que pasa es que no tiene tracción, no tiene cadenas, entonces tengo que pasar aquí a buscarla que por lo menos todas las ruedas del lado izquierdo tengan tracción con la nieve o la tierra o algo, cuidado con este poste aquí, así lo volvemos con más, tranquilo eh ya empezó a nevar vean aquí no hay cadenas a un lado, aquí ya, por la infección, por acá por lo menos, ya de lado, pero algo es algo eh, entonces aquí vamos bailando aquí aquí ya, tiro demasiado vean como se resbalan las ruedas, ey no hombre para ahí no quiero eso, uy uy uy, pensé que aquí iba a volcar volver, va que no me quede atorado con los árboles, ey sale ahí, cuidado a la orilla, con otro lado, ahí ahí, de este lado eh, vamos vamos vamos, de otro lado, level de ee que es un baile esto, no tener cadenas en las ruedas es pero otra cosa que te acağa. por ejemplo. de lo peor ahí, jálame para allá ahí vamos, ahí vamos ahí vamos, bien, bien aquí ya no hay tanto está tan congelado o algo, no sé qué pasó pero ya va muy bien eso, eso va con esa super piedra bien pasamos a esa parte complicada aquí sí ya tiene un poco más de tracción, está congelado pero no está tan inclinado tan inclinado, perdón no está tan inclinado se recuerdan de este de cruce, de caminos ya está congelado vean cómo está con el camión 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 con respecto a lo del taller que no encontramos aquí, tengo la esperanza de que al hacer algún contrato encargo si se lo que, algo o la esperanza de que sí ahora a ver cómo le hago aquí a ustedes lo que sí puedo hacer es pasarle copos lo que sí puedo hacer es pasarle copos es es que el western está completamente miren, pero sí le damos un empujoncito ahí está, eso era lo que quería bien, bien, ahora con cuidado, con cuidado que lo voy a volcar quiero tirar la carga hacer el motor, cambiar el camión cuidado, cuidado, cuidado que si volcamos vale, madre cuida de las ruedas cuida de las ruedas porque no tengo ruedas las ruedas son lo que más tengo que cuidar hey, está T, que te pasa ahí está, ese truquito las ruedas son las que tengo que cuidar porque de eso no tengo voy a estar reventando ruedas a diestra y siniestra es más hacemos, quiero ver cómo está la rueda adelante miren, 26 de 50 la mitad la mitad está ojo, la rueda delantera del lado izquierdo es la que está golpeada aquí, aquí sí mejor rodeamos tienes apagado el motor del lado, ¿verdad? para que no se ponga al común avanza avanza la rueda de las ruedas Ahora sí, solo permítanme volver a marcar la ruta para no meterme y tengo que travesar esto Vamos a marcar aquí para pasar a cargar combustible que no se me puede olvidar el resto, no era que la reparar, el resto verdad, vamos a ver las piedras bien, bien, muy bien en la orilla, muy bien en la orilla, cuidado, eso, bien, bien, bien otra vez un poco en la orilla, ahí está, pasamos a ver, a ver aquí, démosle aceptar este contrato démosle seguimiento, sí, dos de combustible son vea, dos de combustible, está bien por cierto, es la leyenda de esto que dice magnitud 5, tenemos una emergencia por aquí debe haber terremoto, debe haber terremoto, pero ese último ha usado daños, camina a la central está bloqueado, tenemos todos los conductores en reparación, vamos pues siempre es bien importante leer ahí que dice en cada contrato porque nos da una breve historia de qué pasó, qué sucedió, qué se necesita, y eso quiera que no nos incorpora más el tema de lleno en el juego en la historia del juego, es cierto que pues este juego no tiene así una historia como con otros juegos una historia de villanos y eso, pero por lo menos tenemos una idea de por qué este se derrumbe que por qué este se derrumbe abandonado, todo eso, entonces, que sea poca información que nos dan pero leamos toda la relatividad sí, 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 verdad, para por lo menos formar la sensación bueno, aquí vamos a cargar combustible, como está también también hay que pasar por acá listo, ahí estamos la suspensión sí está bien dañada entonces hay un poco, pero ahí vamos lo ideal cuando hacen camiones como este que lleven su plataforma, lleven grúa esa grúa amarilla que es detrás de la cabina tienen que llevarla siempre, yo no la puedo llevar porque llevo este módulo de detector de metales pero cuando no sea misión de esa de detectar metales lleven una grúa verdad, porque no saben ustedes en qué momento los van a necesitar hay que llevar la forma para llevar cargamentos y grúa para recogerlos, si lo metamos eso sucede más en los encargos los encargos son los contratos particulares que no aparecen en el mapa que no aparecen por ahí y los encargos no los pagan también encargos pequeños y sencillos por eso es de que aquí en videos voy subiendo no coloco muchos encargos por lo mismo, porque no son tan importantes porque tienen mucha experiencia uno que otro si lo hago sé que me queda de camino porque no está de más el dinerito extra no recuerdo si este este camión le traigo suspensión alta o no si no le traigo suspensión alta fue una buena idea porque se ha inclinado mucho ahora si viene en suspensión alta se le da un piquito he estado para buscar hasta que no encuentre el taller aquí para poder revisar excelente viene el mal hielo quebrándose lo bueno que no sólo es agua lo que está debajo del hielo sino que es lodo, tierra no deja que nos quiebra miren todo lo que se ha quebrado pero algo bueno eso es el árbol hay dios parece de adorno este que está acá miren normalmente siempre juego con volante pedales este juego de camiones para jugar y la verdad es que el 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 como manda es mucho más fácil porque te acusas de camestral de las cosas porque si a veces por tener el volante el volante tiene sus botones y todo ahí se puede controlar pero lo mismo que mando ahí se que cada cosa tiene su rod y su la parte bastante complicada a ver pueden evitar todo esto bien ya sale esa parte espantosa creo yo a ver que miren como ya está anocheciendo ya podemos ver la aurora boreal que bonita está esta parte piedras pequeñas no hay problema pero igual las piedras pequeñas si pasamos rápido se golpean las ruedas y la suspensión bien ya llegamos aquí listo este es el derrumbe que está allá adelante lo voy a hacer de día ok ok parece bien esta foto para para la minería de youtube bueno a ver ese derrumbe que está allá adelante es el que vamos a quitar espero que sea ah está aquí adelante a ver listo 3750 vale no se que hubiéramos no se que hubiésemos hubiéramos también esto gracias vámonos ahora ahora si ya nos irá a buscar el ya veamos para ya no pasar por el día ya por aquí verdad ustedes podemos salir por acá veamos como estamos de tiempo ya pasamos una hora de juego en serio es que el tiempo pasa a volar siento que no hemos hecho mayor cosa pero que nos hemos estado creando dorados este mapa está ahí hay unos contenedores miren como eran unas vecinas móviles o algo de seguro hay que venir a recoger la señal y me estoy moviendo mucho más fácil y más rápida porque ya no me llevo la carga ya que si se siente mucho más ligero el camión vale ese camino está muy bonito ustedes para no solo esta parte que encontramos ya mucha nieve pero entramos entramos acá bien mucha curiosidad de esos blindados vamos a ver hay piedras grandes enormes vamos vamos pasa 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 el impulso también nos ayuda mucho si llevamos de tal velocidad ahora aquí aquí no logro avanzar pero es porque entonces ya les hay que ver si 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 eso, eso, pasamos, pasamos toda esta parte es nueva por aquí, acá he pasado vean, aquí tenemos este puente que también vale destruido completamente tal vez no nos hubieran dejado un puente miren, aquí ya nos dieron otra pipa de combustible, saben de que este mapa es muy difícil entonces hacemos combustible cada vez hacemos los carguemos combustible cada vez bueno ahora nos toca meternos entre los árboles voy a poder pasar ay, 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 cuidado, cuidado, cuidado cuando metemos un post entre la cabina y el la plataforma compuesta a salir de ellos vamos por acá ahora podemos pasar aquí ar si una de las cosas que he aprendido usando los cabestrantes es cabestrante el cabestrante nos ayuda a girar ven ahí hola la cola girando un poco ay, no, no era para allá bien ahora no sé qué hacer ah, bien ya sé qué hacer hasta de aquí miren a ver si me a la estrategia eso pasamos ahí no creo que sí bien, bien pasamos de repente sí había por otro lado por dónde pasar pero creo que lo buscamos hay algunos árboles que uno cree que sí pueden pasarles encima pero es que me asusté porque se me fue el audio pero que sí y cliqué en controlado bueno aquí qué pasó aquí está esto a ver pase completada ahora tengo que llevar los dos coches al aeropuerto llegué están los dos coches ajá pero supuestamente aquí hay uno el otro otro y me aparecía uno entiendo qué misión tan rara ustedes que ni siquiera he tenido que esto aquí estoy analizando pero no me marca dónde están los coches sólo sé que está que revisé antes estaba este aquí vean dónde está el otro ven ustedes por ahí no esto me marca me marca aquí que tengo que hacer la entrada bueno vamos a ver es alguien es este ok vámonos pues pues será que sólo por llevar el detector ese ya espero que los dos coches estén ahí en el infarto ahora cómo me llevo esos dos coches eso tenemos un crío con un lado vean aquí hay uno ok pero ni siquiera tengo cómo engancharlo será que sólo tengo que regresar el aeropuerto ¿saben qué? supongo ok supongo que ya hice el escáner vehículos blindados ahora ahora lo que tengo que hacer es regresarme al aeropuerto y se regresarme sería genial y ya me voy a la arambe esta parte hay que regresar por donde vi acá y como pueda llegar acá extraña esta misión extraña la misión ahí está blindado miren pensé que me lo iba a poder llevar o algo y ahora lo puedo seleccionar para arrastrarlo ni instalarlo ni nada misión no sé tal vez no la planearon bien esta misión está muy buena y espero que al llegar allá me parezca como que no me vaya a pasar de que completa recaída miren esto todo esto no es profundo creo que si puedo irme acá es que aquí ah pero acá y subir aquí ¿qué es esto? miren acá hay otro vehículo eso me emociona bastante entonces vengámonos por el río incorporamos acá venimos entonces nos vamos a encontrar todo este vehículo ¿cana? bueno ya veremos qué pasa un combustible tengo un instante bueno vamos pues ahí sí que vamos planeando qué hacer aquí en el juego pero los planes van cambiándose está avanzando ¿qué pasa? no sabe ¿verdad ustedes? no sabe que podemos interrojar en el camino vamos adelante vean y este de aquí veamos este contrario el agua así está un poco más ¿qué pasó aquí? demasiado otro odiamos esto un poco ¿qué pasó? ¿se le pudo pasar? las piedras estas piedras otra vez hay las piedras no hombre otra vez yo estoy aquí a ratón veo árboles resistentes aquí pero todos los árboles los estoy arrancando me enganché ahí ¡ay! qué bien eso me va a ayudar pero la voy a volcar pero bueno es de que me saque de aquí es de que me saque de aquí hombre por favor no se lo está llevando necesito salir de aquí mala idea esto me jala un poco vamos vamos solo necesito un pequeño jaloncito vamos vamos eso 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 bien esta casa rodarte de seguro la tengo que la tengo que llevar no llevo ni grúa ni nada o sea no tengo ni como cargar después me entre por una grúa o algo lo que quiero es quedarme atorado aquí vamos vamos esto ya está muy profundo ustedes ya ya sé que voy a hacer voy a atravesar aquí allá hay un poste miren allá hay un poste y hago ese poste ya la hicimos la corriente me está llevando vamos 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 no puedes es la gran importancia de tener una entrada de aire al motor alta vamos cabestrante llega estoy arriesgando demasiado va a llegar para llegar esto vamos 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 bien 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 ahí va ahí va ahí va ahí va vamos avanza por favor avanza y el agua la corriente me está llevando avanza por favor el agua está entrando el agua está entrando no no ya arruiné el mundo por aquí ay Dios 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 calado miren pues y es que no estaba tan profundo por segunda vez voy a terminar un episodio en este mismo vehículo que es lo que podría hacer a ver el blindado donde está todo podría ir a buscar rito cuidado aquí está el blindado voy a quitar las ganas vamos a venir aquí cuidado ir a buscar ese carro ok ya después ya recupero acá quiero ir a ver este este me lo dan es uno que vale la pena mucho ok vamos vamos pues bueno lo que tengo que hacer es ir a traer combustible primero porque ya viene ahí está en mi lado si puedo pasar aquí por lo que despacio para no golpear eso claro si puede pasar ahí vamos a recargar el combustible de todo para quedarme en el camino de todo lo que ah si está aquí adelante así que ya lo había pasado a veces es bueno realizar todos los contratos que hablan sobre compres de caminos que así se abinitan están unos camos y todo miren por ejemplo este de corrimiento de montaña solo deje de echarle un vistazo mientras podamos habilitar pasos o caminos veamos últimamente el tiempo no para de fastidiar estas cosas bloqueando la carretera no está en asesino vamos a pasar por la zona no pero este es ah miren desde este paso de acá contenedor de carga tenemos que llevar eso son cargas ocupados espacios carga y eso lo podemos montaje de combustible llevarlo de aquí pero eso será pero eso será la vocación que les parece si terminamos el video descubriendo un vehículo no sé si será uno que ya hemos encontrado que así ha pasado que encontramos un vehículo igual al que ya tenemos muchas veces muchas veces por permítanme vamos a mirar un poco esto tengo 32 galopes esperanza a rescatar ese vehículo a rescatar o a encontrar o lo que sea bien, a ver, ahora vamos a la araja, sería interesante pero bien, estaría facilísimo vamos a ver 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 que diferencia, miren aquí, pasa por cualquier lado esto, aquí supuestamente es la carretera el camino bueno, porque no hay árboles en medio, por eso hace falta vamos a ver 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 cuidado con esas piedras, cuidado, cuidado buen vamos a ver vamos a ver bueno, supuestamente eso es un pópulo, supuestamente eso es un camino, ustedes Camino de piedras Espero que ese vehículo valga la pena Así que vamos para acá Un pequeño inicio de camino por aquí Luego todavía el vehículo Aquí está a la izquierda También está allá arriba Estos son caminos infernales No sé cómo le hubiera ido al Western Estar aquí Allá está Miren eso Es un nuevo camión Un nuevo vehículo Pero no puedo desbloquear nada No está Apareció Pero ¿qué? No me apareció vehículo desinvierto Cambiamos de camión Tampoco No ¿Qué? No me lo van a dar Ala Y ese es un Todo terreno especial para nieve de plano Oh, está hermoso No sé qué será O tal es Tengo que escoger una misión o algo Ya veremos Bueno, les agradezco mucho Que me hayan acompañado En el video de Snowgoner Gracias por acompañarme aquí Y les agradezco mucho ahí Las citas, las vistas, los likes Saben que seguimos avanzando aquí en el canal Y Nos vemos en el siguiente video Adiós Hasta luego Lo Los Lo Los Los Es